¡Muy buenas a todos! Aquí Makotuchiha en un nuevo capítulo de Monster Legends. Y bueno, ¿qué tal estamos hoy? Yo creo que estoy hoy como que muy a tope, no sé por qué tengo esa sensación. Y pues, por aquí estamos, ¿no? En Monster Legends. Como siempre, un juego que me fascina, ya saben, a veces me quejo un poquito sobre él, pero siempre es un juego que me apetece jugar todos los días. Siempre lo juego, siempre, no sé, me encanta y ya es como una rutina, ¿no? Aquí tenemos, no sé, la Semana Monstruosa Edición Estival. Que de hecho, acabo de notar que está mal escrito esto. Edición Estival. ¿Qué es Edición Estival? ¿Me lo podrían explicar? Creo que ahí trataron de poner Festival, pero les faltó espacio, tal vez, creo yo. Y ahorita como que ya estamos por acabar eventos, empiezan los nuevos y no sé, no sé si me vaya a trollear este Social Point o el juego. Porque este video lo estoy grabando hoy, lunes, para subirlo, para tenerlo ya preparado para subirlo mañana. Porque, bueno, ya saben cómo es mi conexión a internet, cómo es también mi PC. Tardo bastante en renderizar el video. Después en subirlo son como otras dos, tres horas. Si tengo mala suerte, tres horas o más. Así que, bueno, por eso muchas veces tengo que adelantar los videos. Entonces, grabarlos es relativamente fácil. Me tardo una hora a lo mucho. Lo pesado es lo demás. Renderizar, editar, cualquier cosita que digo. Voy a hacer un corte por aquí y no sé por qué le estoy explicando todo esto, pero ya saben, a mí me encanta contarles mi vida. Y, bueno, por aquí estamos, ¿no? Como les digo, ya están por acabar los eventos. Tenemos el laberinto que, bueno, ayer sacamos a Ukuduma, el buen insecto este eléctrico que también le voy a hacer review para todos los que me preguntan y todos los que me preguntaron. Sí, le voy a hacer review. No sabemos cuándo porque ya saben cómo es Makoto con esto de las reviews. Porque muchas veces, a veces tengo la Torre Nidal llena. De hecho, ahorita hay evento de... Madre mía, Lipo. Hay evento de cruces. Es época del amor donde podemos... Madre mía. Ahí no era. Donde podemos conseguir unas cuantas células del buen Rorkal. Un épico bastante útil. Tiene grupal de congelación y algunos ataques interesantes. Tiene un ataque que roba vida, que viene bastante bien. Es de oscuridad más agua este monstruo. Creo que es inmune a la congelación. Si lo es, es bastante bueno. Si no lo tiene, pues no es tan bueno. Aquí, bueno, 3,000 puntos y te llevas 10 células de Rorkal. 5,025. De hecho, creo que a los usuarios de nivel bajo les tocan otros eventos, ¿no? Es cosa a tener muy en cuenta porque ya saben que dentro de poco, no sabemos cuándo, pero va a salir ya nuestra nueva serie comenzando Monster Legends desde el principio. Y no sé, no sé para qué comento esto y creo más hype, pero ya saben que hay eventos distintos para los usuarios de nivel bajo. A ver, denme un minuto. Ya, disculpen, es que se me iba a caer por aquí una cosa que tengo aquí puesta, mal puesta y de tomar la dejé mal puesta. A ver si no se me cae y soy en el video. Así que tenemos aquí que estoy en el ranking 8,000 y 81,000. Madre mía, ¿cómo le hace esta gente para conseguir aquí tantos puntos así de rápido? Este Big M. Big M, madre mía. ¿Qué se siente? Porque, bueno, si te toca un legendario consigues 2,500 puntos, pero esta gente ya tiene 54,000. Este tipo, no sé. No sé cómo le hace, pero que me pase el truco, ¿no? Porque yo soy muy malo en estos eventos y, de hecho, en estos eventos no me gusta atiborrarme la Torre Nidal de huevos ahí para eclosionar. Porque, bueno, ahorita estamos todavía en el laberinto y quiero conseguir las fichas que pueda para intentar llevarme al buen Tule Cayu. Que yo sé que no me lo voy a poder llevar. Va a ser bastante triste, pero yo creo que va a quedar inclusive bien si hago ese video donde no me lo lleve. Porque, guau. Este laberinto fue de los más complicados que he jugado. De hecho, creo que jamás había llegado, no al último premio. Al último premio a veces sí se me complica llegar a él, pero casi siempre me podía llevar desde el semiúltimo hasta todos los demás. Todos los demás premios me los llevaba. Y en esta ocasión dieron muy poquitos días. Ya me he quejado bastante sobre eso, pero hay otras cosas que quiero quejarme en este video y que ya se me estaba pasando por alto, ¿eh? Ya casi se me olvidaba. En primera, hay un monstruo que han nerfeado. En esta ocasión fue el buen Dragonian Beast, que si lo recuerdan es un épico bastante bueno. A ver, de hecho, por aquí lo tengo. Se los voy a mostrar por si alguien no sabe de qué monstruo estoy hablando. Es la segunda vez que lo nerfean porque, bueno. La primera vez fue hace un tiempo donde pusieron su cruce más complicado, ¿no? Su cruce antes era de cualquier monstruo común más, bueno, cualquier monstruo común. El común de tierra más el común de planta y te salía este. Te salía Dragonian Beast. Casi, casi 100%. Porque solamente te podía salir Tarzape y Dragonian Beast. Y, bueno, pues, lo nerfearon. Nerfearon ese cruce y lo pusieron más complicado para que se nos complicara más la cosa, ¿no? Lo pusieron que sea solamente Tundenix más Tarzape. ¿Qué pasa con este cruce? Que te puede salir también el otro épico que nadie quiere, que es un épico, no sé, de los más malos. Y que tarda lo de un legendario en cruzar y eclosionarse. Así que es bastante pesado y estamos hablando del buen Grifex. Te puede salir un Grifex aquí a tocarte la moral y era bastante triste. Pero, bueno, no estaba tan mal porque era solamente 5% de probabilidades que te tocara Grifex. Y 10% creo que de Dragonian Beast. Y te salía muy bien, muy conveniente para las carreras de equipo. Porque solamente tardaba 2 horas en cruzarse y 2 horas en eclosionarse. Lo cual venía bastante bien si tenías el templo activado. ¿Pero qué pasa? Que ahora nerfearon este cruce otra vez. Lo complicaron aún más para que sea más difícil poder sacar los épicos en las carreras. Como ya saben, en la carrera pasada pusieron bastantes misiones de épicos. Y, bueno, pues, ya no dura 2 horas el cruce y la eclosión de este monstruo. Ahora tarda lo de un épico normal. Y eso es bastante triste porque, bueno, pues, ya no sale rentable utilizarlo para las carreras. Ya no queda ningún monstruo épico que sea fácil de cruzar para poder conseguir rápido esos cruces en las carreras. Y por eso vengo a quejarme de ello. Así que, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y también si ya se habían dado cuenta de esto. No sé, creo que esto apenitas acaba de salir. Me lo comentó un compañero. Y, pues, yo recuerdo que todavía en la carrera anterior todavía se podía utilizar el cruce bien. El cruce normal. O sea, en la carrera de Alex Bone. Así que, ustedes, déjenme aquí abajo en los comentarios si ya se habían dado cuenta de esto. Y, bueno, en esta ocasión tengo ganas de hacer unos cuantos combates aquí en el PvP. Y, bueno, más que nada porque tengo los 3 ataques. Y si no los gasto, se me están desperdiciando aquí tiempo, ¿no? Así que vamos a hacer aquí unos cuantos ataques. Es que, de hecho, muchos siempre me dicen. Makoto, haz más combates en el PvP. Más seguido tráenoslos al canal. Porque, por lo regular, yo simplemente traigo un video de PvP a la semana. Que son los domingos. Los domingos traigo PvP random o combates en el PvP o cualquier cosa de esos. Pero solamente una vez a la semana. Y dicen muchos que les traiga más, ¿no? Así que, en esta ocasión, vamos a hacer 3 combates por aquí. Como pueden ver, estoy en esta liga. Quería hacer la sorpresa más, no sé, más después. Pero no importa. Aquí estamos, por aquí, con 4 mil y cacho trofeos. Que está un poquito complicado ya quedarnos por aquí. Pero, por lo menos, con que me quede aquí, soy feliz. Me llevaría bastantes gemas. Y, bueno, a ver, contra quién nos toca. De hecho, le apreté sin ver qué equipo. Un equipo de estos tochos que les comento. De vida. Y, bueno, a ver qué tal nos va. Tenemos por aquí... Pues sí. Tengo que comenzar con devoradores de energía porque estoy muy seguro que van a atacarme. Aunque Voltaic pueda matar a 1 o a 2. De todas maneras, me van a atacar. Vamos a empezar con Atom, que es un counter de Voltaic. Ya, al ser monstruo de tierra, me revienta. Me revienta. Me revienta con un grupal y eso no lo queremos, ¿verdad? O con su especial. Su especial también me ha llegado aquí a dar problemas en el PEP. Así que vamos a darle con todo lo que tenemos. Y el Tetis Pet, pues, va a terminar cayendo de los ataques residuales, ¿no? Claro que si no falla, sería bastante bueno. Ahí está. Descargas estáticas. Por aquí, por allá. Y van dos veces que le falla seguido al Ingvar, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tal parece que no va a terminar cayendo este... Este general está bastante duro. Como una piedra. De hecho, así se llama un ataque de Atom, por si no lo habían notado. Madre mía. Así que, bueno, nos quedamos sin energía y no cayó ese general. Y tampoco el general Alsace es que lo pueda matar, así que... Hoy me está fallando todo. No me extrañaría ahorita un especial que mate a mi Voltaic, pero... Parece que tampoco tenemos tan mala suerte. Recargamos con Tetis y nos damos tropas acuáticas de élite. Que este es el combo aquí con mi Voltaic. Para darle toda su energía otra vez, precisión y un poquito de potencia extra. Así que ahora podemos reventar tranquilamente a ambos, creo yo. De hecho, vamos a aprovechar un poquito más la potencia extra con unos 50.000 voltios por aquí. Aunque gaste bastante energía, pero da igual. Estaba potenciado, ¿no? Vale la pena. Y listo, 20.000 voltios y ya. Y así, equipo, se los puedes encontrar bastante. Por lo menos yo, en la liga donde estoy y contra los que hay en pareja, me encuentro con esta clase de defensas. Ahí estamos. Ojalá no me hayan quitado ya ahorita los trofeos que acabo de ganar porque siempre me pasa eso. Aunque si gana un poquito más de los que me quitan, es bastante bueno, ¿no? También. Pues no. A ver, ¿cuántos perdí? 24. ¿Por qué me quitó 24 si está en una liga más arriba que yo? ¿Eres tan patético o que por qué me quitas 24? Madre mía. A ver, no importa. Ice Dragon o Justin. Bueno, Ice Dragon creo que no porque yo sé muy bien que este Caenfish como viene. Y no, no conviene. A ver. Los Caenfish aquí sí los trato de evitar casi, casi completamente. Y vamos mejor contra Lord Espartacus. ¿Quién demonios es Lord Espartacus? Lord Espartacus. A ver. Ahí está. Va a venir super tocho, ¿verdad? Mucha vida. Se viene. Efectivamente, mucha vida por aquí. A ver, a ver. Más aparte tiene al General Uria, que es eléctrico y aguanta mejor los ataques de Voltaic, ¿verdad? Lo sospechaba. Madre mía, no quería hacer tan largo este video, pero parece que estos combates en el PvP se nos van a atragantar un poquito, ¿no? Por aquí. Tengo que estar peleando. Y, bueno, ya que estamos por aquí, también quería comentarles unas cuantas cosas que me he ido enterando. Como, por ejemplo... Que van a quitar los ítems en el PvP. Ya sé, muchos estarán tristes por esta noticia, pero a mí me da igual porque como no los ocupo, no me hacen falta para ganar mis combates, como que estoy un poquito de acuerdo que los quiten. Aunque sé, muy bien. O sea, yo también me pongo en su lugar y sé muy bien que muchas personas se enfrentan contra oponentes muy difíciles. Por ejemplo, tú tienes tus monstruos al 100 y te sale pura gente de nivel 115, 120 y tu única forma de ganarles es con un objeto y que te los quiten así de repente como que no le ha de gustar a nadie. Te viene a tocar un poquito lo que es la moral y yo también sé que eso debe molestarlos bastante, ¿no? Aunque ahorita esto todavía no está así un 100% confirmado. Dijeron Social Point que lo están pensando, pero que cualquiera sea su decisión que tomen, van a avisar con anticipación, ¿no? Pero ya saben, unos dos, un día antes o algo así para que podamos gastarnos nuestros ítems o no sé. Ojalá que nos los cambiaran por gemas, ¿no? Que dijeran, ahora puedes vender tus ítems que no has gastado por gemas. Estos ítems que según ellos, no sé, la máscara de Medusa, por ejemplo, que cuesta como 12 o 20, tantas gemas que te dieran la mitad. Que te dieran la mitad a ti, uf, yo sería bastante feliz. No sé, vendería tantas cosas que tengo por ahí guardadas y wow, me hincharía gemas. Pero son solamente alucinaciones mías. A ver, aquí como que no conviene gastar unos 50 mil voltios. Pum, no sé para qué le pegué a ella. Da igual, ¿no? Ahí está, esto me las va a terminar cayendo este tío. Y si imaginan que me revienta de una especial, creo que no puede, de hecho no podría. 6.984, ¿y así cuánto le quito? Pues le bajo más, de todas maneras, con las descargas estáticas. A ver, se viene, ya cáete, ¿no? Ya hiciste tu gracia. De todas maneras es imposible que me logres ganar. Ahí está. Y pues se quedó aquí para vivir un día más, ¿no? A ver, venga, tú le quitas 15 mil, así me gusta. 18 mil, y no tiene ni runas de fuerza, ¿eh? Tiene puras de velocidad grupal. El buen general Alces, el buen Legolas. 21. Qué bueno, con eso ya ganamos 3 trofeos más de los que perdimos, creo. Unas fichitas no me caerían nada mal. Pues no. Y pues ya que estamos con las defensas tochas, yo creo que este Billy Hansen va a tener una de las más tochísimas, ¿no? Con este VIP de tierra alcanzan mucha, mucha vida. Pero de todas maneras, me voy a enfrentar a él porque soy un crack y para que vean cómo se derrotan este tipo de defensas. Simplemente hay que atacar con todo lo que tienes y sin titubear. A ver, madre mía. Un poquito rara esta defensa, creo yo, pero... De todas maneras tiene 184 mil, ¿eh? Yo los he llegado a ver hasta con 220 mil o algo así estos monstruos. Este, en específico, este VIP de tierra, pero... De todas maneras es demasiado. Y si me hace un especial, creo que me mataría. No sé, creo que tiene... No tiene runa de fuerza, ¿verdad? No me mata, no me mata. Entonces, así que... Hay que quitárnoslo de encima, poco a poquito. Aquí. Con el buen Voltaic. El Rayo McQueen. Que ahora sí se está ganando su paga. Se está ganando esos Elementium que tuve que gastar en él. Que en realidad no saben cómo me dolió tener que gastar tantos Elementium. Pero era gastar esos Elementium o no subir mi Voltaic nunca. Y pues, en esta ocasión, más aparte viendo las nuevas ligas que se venían. Me hacía falta sí o sí. Así que no me arrepiento de haberlo hecho. Porque aquí tengo un poderoso. Un poderoso y formidable Voltaic. Y de hecho, pues, solamente me haría falta un poquito más de runas. Para tener mis equipos bien, ¿no? Poder dejar una defensa así, tocha, tocha, como esta. En el P.E.P. estaría muy bien. A ver, Impacto de Arco. A ver si lo noqueamos de purita casualidad. Lo noquea. Es un crack del General Alces. El mío. Ese de allá es Chaparro, ¿no? A ver. Ahí está noqueado. De hecho, creo que se pone doble vida y otras cosas, ¿no? Qué bueno que lo noquee. Si no, me lo hubiera complicado bastante. Y hablando de runas, ¿no? Creo que no les había comentado en qué me gasté mis gemas, ¿no? Que tenía como ya 400 y cacho, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que salió una oferta recientemente, creo que el viernes o el sábado. Una oferta de runas X a precio más o menos. Porque no es muy barato. Pero conviene. A ese precio conviene comprarlas. Y yo compré una runa de vida grupal de nivel 10. Y, bueno, se la pienso poner al General Ingvar. Así, tal cual. De vida grupal se la voy a poner. Porque creo que va a quedar bastante bien en estos. En estas ligas de defensa. Una defensa tocha me hace falta. Porque ahorita la defensa que pongo siempre me la matan. De todas maneras. Aunque pongo una defensa súper tocha también me la van a matar. Igual que yo le estoy haciendo a este tío. Porque terminan cayendo. Poco a poquito. Así que por ahí. 16.000. Y ya. Se murió. Y, bueno, se me hicieron bastante. Y se me hicieron bastante pesados estos combates. No sé por qué. Ahí están 25 trofeos que me llevo. Y poquito a poco estoy avanzando en esta liga. Aunque ahorita ya es más difícil avanzar. Porque te quitan más trofeos de los que ganas. Pero es lo normal, ¿no? Es lo normal. Imagínense los que están en Liga 1. O incluso más arriba del ranking. Esos les quitan muchísimos trofeos. Y ganan. Y les dan como uno o dos trofeos. Es bastante triste. Pero yo creo que ese es el caso de estas ligas, ¿no? Ahí está. Ya compartió esto. Y viene mi segundo giro de ruleta. A ver si me toca algo bueno. Unas gemitas. Unas gemas. Pues no. Pero ustedes, ¿qué tal van en las ligas? ¿Se van a llevar sus jugosas recompensas al final de esta temporada? Yo espero quedarme por aquí, por lo menos. Y, pues, también algo a tener en cuenta que solamente esta temporada parece ser que van a ser las recompensas así de buenas. Porque así lo dijo Social Point. Que en esta ocasión las puso así por ser la primera vez. Pero que van a cambiar, ¿no? Justo lo que les dije yo al comienzo de esta temporada, ¿no? Me parecieron las recompensas demasiado buenas. Y, obviamente, las iban a cambiar, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Entré nada más a ver qué mazmorras había. A ver si había alguna mazmorra buena. Y tenemos a este monstruo por aquí. Que, bueno. Bastante malo. No sé para qué lo dan. A lo mejor lo van a poner en algún cruce pronto. Pero, ¿esta mazmorra qué? Ahora ya también las mazmorras de oro no las van a poner con restricciones. Reglas tal, tal, tal. Madre mía. Lo que es querer complicarle la vida a las personas, ¿no? Y, bueno. Pues, por aquí tenemos que... Va a estar muy complicada esta mazmorra, creo yo. Aunque, bueno. Si tuviera monedas laberinto, sí me la pasara. Pero, como no tiene nada, no me la voy a pasar. Así que me da igual si la hayan puesto más complicada en esta ocasión o no. Pero, a muchos sí les ha de haber molestado bastante esto. De hecho, a mí me molestó nada más con verlo. Pero, no sé. No sé para qué ponen esto. Yo creí que solamente iban a ser las restricciones de los libros. Pero ahora ya también quieren poner restricciones en las mazmorras. Y creo que eso sería todo. Simplemente queda mandar los saludos de este capítulo. Que, bueno. Como ya saben. Si quieren que les mande un saludo en mi próximo capítulo. Simplemente deben de comentar aquí abajo. Makoto, mándame saludos en tu próximo capítulo. Eres un crack. Y listo. Yo con gusto les mandaré saludos en mi próximo capítulo. Pero, solo a los 20 primeros que lo opinan. Y también les mandaré saludos a todo aquel que comparta este video desde mi página de Facebook. Que, como saben, siempre dejo aquí abajo en la descripción. Para que estemos más en contacto. Y, bueno. Los saludos de este capítulo son para... Adriano. Erika Alfredo. Bresman Paniagua. Francisco Javier. Ariel321. Jacqueline Morales. Roger Lamas. Onizuka Senpai. José Manuel Inclán Sánchez. Tobar Yusti Miller. Creeper9846. Alejandra Lozano. Emanuel Cayetano. Roberto González. Jokage 22. Pedro Garrido Centeno. Facundo y Joaquín Cascar. Daniel J.V. Kenny Cáceres. Nathan Vargas Vargas. Samir Madrid López. Edgar Arellano. Bárbara Ibañez Ramos. Ariel Cholota. Lissandro Games 19. Chris Villegas. Rodolfo Creisi. Eli David F. Miguel Fonseca. Alex Alba. Brian Segura. Daniel Felipe Villegas Ibarra. Creo que este ya lo había dicho. Madre mía. Bueno, no importa. Si te llevaste dos saludos. Eres un crack. Y bueno. Esos fueron los saludos de este capítulo. Les mando un saludote desde México. Muchas gracias por comentar mis videos. La verdad se agradece bastante. Y bueno. Si les gustó este video. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. Ya saben que cualquier comentario. O sugerencia que me dejen. Se agradece. Y me ayuda bastante. Pero bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.